¿Cómo estás, querido Paco? No nos caemos, nos levantamos tantas veces cuantos terremotos haya. Cuando menos para leerte, Paco. Por lo menos para eso. A ver, ¿de qué va? Ya la portada dice mucho. Platícanos. Pues mira, es un estudio, en realidad un estudio académico sobre cómo a partir de 1946, 1 de diciembre, cada presidente civil ha depredado al país. Entonces, ¿cómo se lo han acabado? ¿Estás hablando de la posguerra? Claro. Después, cuando los generales ceden el poder a los civiles, los ceden a una clase, no política, porque no había política, una clase burocrática que se creía con los derechos de merecer el país. ¿Y cómo se lo han acabado? No se han inventado, se han reinventado, no reinventan, depredan al país. Cuando, ¿tú recuerdas cuando...? Decían en aquel entonces, la era del ratón Miguelito. Y la cueva de Alibaba le llamaban a los pinos. Entonces, un recuento, un estudio formal, un estudio académico. ¿Cómo tú recuerdas cuando López Portillo terminó su presidencia, debíamos formalmente 85 mil millones de dólares? Sí, informalmente debíamos como 130 mil. Hoy debemos 500 mil, medio billón de dólares. Medio billón. O sea, ¿estás hablando de mil millones? Medio billón. O sea, sí, ya te entendí. En términos mexicanos, en términos, digamos, no gringos. Sí, 500 mil millones. Pero te quiero decir, renegociamos la deuda con Miguel de la Madrid, con el Fondo Monetario Internacional. Con todo mundo la renegociamos. Con todo mundo nos convertimos con los presidentes civiles en el país de los empréstitos. Entonces, este país funciona a base de pedir prestado. Y lo reinventamos con Alemán, lo reinventamos con Echeverría, lo reinventamos con De la Madrid, que no de Salinas. Y nos vendieron que la alternancia era producto de la democracia cuando fue producto de negociaciones, o concertazesiones, como lo llamaron, de Salinas con las élites del PAN. Entonces, es un estudio sobre cómo cada presidente se reinventa y nos vende un país que no existe. Porque además han sido exitosos los presidentes de este país. ¿Arriba y adelante? Todos. Las soluciones somos todos. ¿Con México sí? Sí, claro. Entonces, lo reinventan, nos reinventan. Y hoy tenemos casi el 50% de la población en la pobreza. Y tenemos una élite política que depreda los recursos. No sabemos a dónde están. Y bueno, si te vas con los gobernadores, si te vas con los presidentes municipales. Mira, hemos tenido gobernadores como Emilio Martínez Manatú. Uy, sí. Que llegó a ser precandidato. Era tapado. Era tapado. Llegó a ser tapado. Desde que era secretario de la presidencia, era precandidato presidencial. Está documentado que se robó literalmente mil millones de dólares. Mil millones. Bueno, se acostumbraba a decir ustedes de Tamaulipas. No, Tamaulipas es mío. Tamaulipas es mío, claro. Entonces, hay que verlo. Mira, tenemos a Duarte. ¿A dónde veamos? Y antes teníamos nada más el 68. Paco, lo que me estás diciendo es que aquello del milagro mexicano, el desarrollo desestabilizador, los proyectos de inflación, los proyectos a largo plazo, las inversiones públicas, el petróleo. Es un país de mentira. Todo eso no lo inventaron. Mira, mira, somos un país petrolero que hoy importa petróleo. Importamos gasolina, importamos maíz, importamos arroz, importamos todo. Y podemos hacer un seguimiento a partir de Miguel Alemán Valdés. Mira, hablábamos hace rato del ratón Miguelito de la Cueva de Alibaba. Y entonces, ¿qué nace? Nace la corrupción, institucionalizada. Institucionalizada, pero... Obras son sobras, decían. Claro. Pero inmediato tenemos a Adolfo Ruiz Cortines. ¿Y qué hace Ruiz Cortines? Denuncia públicamente la corrupción, los abusos, los excesos de los pinos con Miguel Alemán. Pero entonces lo perdona. ¿Y qué tenemos? La impunidad. Desde entonces. La impunidad. Corrupción e impunidad. Con el binomio que tenemos hoy. Entonces, Los Depredadores es un estudio científico con Marco Antonio Durán, que es un aspirante a doctor hoy, en ciclos económicos, en economía financiera. Y ese es Los Depredadores, va. Pues muy bien, Paco. Te va a ir muy bien con este libro, como siempre. Está bien y pues sí, la verdad es que habrá que echarle un diente con mucho dolor, porque pues no más, ¿no? Mauricio, hombre, muchas gracias. Gracias, Paco, por venir. Esta es tu casa. Un placer.